Que yo me vuelva a enamorar No, no creo Una vez entregué el corazón Y me lo entregaron en mil pedazos Mejor no Decidiste Caber de casa y de amante Y yo tuve que elegir Entre morir de amor o salvarme No sé con quién estás Ni me importa Y si tienes sed de amor Que te lo sirvan gota a gota Qué fácil es vivir A tu manera Tanto tienes, tanto vales Y si se acaba Dices ahí se queda Amar es entregar La vida entera Tú no me diste la mitad Ni siquiera No me quiero enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Estoy harto de amar Y no ser amado No me quiero enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Estoy harto de esperar Que la suerte Este de mi lado Tú sabes y yo sé Que un amor con otro se olvida Y yo te olvidaré Y yo te olvidaré Aunque en el juego Arriesgue mi vida No juego por jugar Y aunque pierda Puesto a ganar La ruleta del amor Nunca estuvo a mi favor Sabrás que te amé Y que no me arrepiento Palabra de honor Estoy diciendo lo que siento No te guardo No te guardo rencor Y si mientas Dios me valga El que hace daño a alguien Algún día lo paga No me quiero enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Estoy harto de amar Y no ser amado No me quiero enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Estoy harto de esperar Que la suerte Este de mi lado No me quierounden Gracias por ver el video.